Leo, mi león del zodiaco, bienvenido nuevamente a tu canal. Si eres nuevo, suscríbete. Se vienen predicciones de año nuevo, se vienen predicciones 2021, no te los puedes perder aquí en este canal. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver solteros mes de diciembre. Primeramente, pégale a mi Padre Celestial que me permita conectar con tu energía, con tu noble espíritu. ¿Qué es lo que hay para Leo? Quisiera que mediante mis arcángeles me puedan regalar una carta espiritual, una carta consejo para este signo. ¿Qué es eso que ustedes le quieren decir a Leo mediante estas cartas del tarot? Vamos a ver cuál es ese consejo espiritual que hay para ti, mi querido Leo. Elemento fuego del zodiaco. Consejo espiritual para Leo. Mes de diciembre, bueno, lo que queda del mes de diciembre. ¿Cuál es ese consejo espiritual? Aquí está, definitivamente, Leo. ¿Qué se puede visualizar aquí? Consejo espiritual. Cuando no recibas lo que tú mereces, vete de un lugar. ¿Qué estás mandado a decir? Leo, realmente tú sabes lo que vales y sabes quién eres y sabes lo que te costó serlo. Y si alguien no lo valora, vete de ahí. Ese es el consejo espiritual que te están dando. No tienes que conformarte con menos de lo que tú puedes o debes recibir. Que veo que quizás muchas personas estarán suplicándote. Muchas personas estarán pidiéndote perdón. Muchas personas, tú te irás de una situación y muchas personas que van a estar suplicando. Pidiéndote, Leo, que no te vayas de una situación. Pero, ¿qué pasa? Que es que cuando Leo da, le gusta recibir. Y si Leo ve que no recibe lo mismo, Leo se va. Y esa es la situación en la que vas a encontrarte este fin de mes. Sí, muchas personas se van a acercar a ti. No te voy a decir que hay uno en específico porque no es así. Esta situación puede darse con varias personas. Más o menos con dos personas o tres. Sí, una del signo de aire, una del signo de fuego y una del signo de agua. Así son las situaciones, Leo. Y esta es el consejo espiritual. No te conformes con menos. No, señor. Estás actuando bien. Vamos con tu energía, Leo. Cuídate de una gripa. Esta recomendación se la doy a algunas personas. Procura no asistir a un cementerio o a un campo santo. Que sería un cementerio, no sé cómo le llaman en tu país. Procura no asistir lo que resta del año. Bueno, ¿por qué? Porque estás recibiendo mucho frío de cementerio. Y no es conveniente para el año nuevo. ¿Listo? Nunca había dicho este consejo a nadie. Pero aquí me lo están diciendo para ti. Pues yo cumplo con decírtelo. Vámonos con los solteros. Vamos a ver los solteros, Leo, que no hablan con nadie. Esos que no están con nadie, que no hablan con nadie, que no concretan nada. Vamos a ver qué pasa con ellos. Cómo va a estar la energía con Leo. Soltero que no habla con nadie. En su respectivo orden. Bueno, mira. Según parece, le has dado la espalda a una persona. Según parece, tú como que le dijiste a alguien. Mira, hasta aquí. Cortemos. No más. No va más. No me aguanto. Ya. Fin de la historia. ¿Qué pasa? Que esta persona va a seguir insistiendo. Es una persona que no se da por vencido. Es una persona que va a seguir insistiendo hasta lograr lo que quiere. Probablemente sea fuego como tú. Y por eso sea la insistidera. ¿Qué pasa? Que también hay oportunidades que vienen para ti. Sobre todo con alguien de agua y de aire. ¿Qué pasa? Que se estarán dando oportunidades y te estarán proponiendo. Tú vas a disponer si sí o si no. Sí. La persona que es del signo aire probablemente tenga pareja o tenga otra persona. Y estará decidiendo entre tú y alguien más. ¿Qué pasa? Que si te das cuenta de esto antes vas a evitar rotundamente tener algo con esta persona. Sí. Aquí me dice que hay una persona que está muy, muy pensativa en ti. Hay una persona que todavía tiene sentimientos por ti, Leo. Y que te lo puede estar manifestando para este fin de año. Probablemente alguien te puede decir en Navidad, Feliz Navidad. O en Año Nuevo, Feliz Año Nuevo. Y aquí vuelve el ciclo y se repite. ¿Por qué digo vuelve el ciclo y se repite? Lo digo así. Porque viene con la carta de la torre. Y la carta de la torre es la inestabilidad. Es decir que ni sí ni no. Ni te suelta ni te tiene. Entonces no te deja ni ir ni quedarte. Sí. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Si esto llegara a suceder, lo importante es hablar con claridad. Si es en persona, muchísimo mejor. Vamos a ver qué más hay para ti, solteros que no hablan con nadie. Aquí está. Bueno. La carta del sol empieza a iluminarte, querido Leo. Y una vez aposente sobre Capricornio, las cosas vienen a mejorar para ti. Porque Capricornio es elemento tierra y te da fuerza a ti. Y con el sol te da mucha fuerza y determinación. Aquí veo que viene con el paje de copas una personita que le vas a parecer bastante atractivo. Atractiva a estos fines de este fin de mes. Y probablemente quiera acercarse a ti y no va a ser con cautela. Te va a decir como una cosa, como otra, hasta que ¡tas! Te logra capturar en sus encantos. Porque es una persona bastante atractiva, Leo. Dice que te cuides mucho la imagen y que siempre que salgas trates de mirarte al espejo y que salgas radiante. ¿Por qué? Porque estarás cautivando bastante miradas. Esto que queda del mes de diciembre. Aquí está supremamente claro. Vámonos con los solteros que ya hablan con alguien, que ya tienen a alguien. ¿Qué va a pasar con ellos? Solteros, Leo, que ya hablan con alguien, que ya tienen a alguien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, parece ser que esta persona regresa. Es como si no estuviera, pero esta semana vuelve. Es como quizás no se habían visto y se vuelven a ver. Una situación así, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ya vienen con los pensamientos más claros. Ya sabe qué es lo que quiere contigo. Tú también ya sabes qué es lo que quieres con esta persona y cómo lo vas a hacer y qué es lo que sientes. Se muestra mucha claridad en cuanto a los sentimientos. ¿Qué pasa? Que se te estarán presentando más oportunidades, Leo. Esto suena un poco desagradable, pero tienes que aprovecharlas y vivirlas. Si ya estás hablando con alguien o ya estás saliendo con alguien, a veces tú eres muy... Si ya sales con alguien, no sales con nadie más. Mira, Leo, aquí te están diciendo, vive también esas oportunidades que se te están dando. ¿Ok? Si la vida te está dando oportunidades, tú aprovecharlas. ¿Sí? Deja que las personas sean las que tomen la decisión. Tú no la tomes. No, deja que las personas sean que la tomen. Me dice que es una persona del elemento fuego, igual que tú, pero también hay una persona del elemento aire que se estará acercando y alguien del elemento agua. ¿Qué pasa? Que hay una celebración bastante importante que vas a compartir con una persona. Cuida a esta persona porque tus amistades o las personas de tu alrededor pueden hacerle sentir mal y no es lo que se quiere. Me está diciendo también que tú estás muy pensativo, pensativa de una comunicación. Quizás estés esperando que alguien se comunique, Leo, porque es lo que puedo ver aquí. Esta persona te estará dando comunicación para lo que es después del 20 de diciembre, te estará como comunicando. Dice que tienes que mantenerte tranquilo y en calma y que tienes que cerrar mucho los pensamientos. A veces piensas tanto que te estancas y las cosas pues no deberían ser así. Arrancamos aquí con la carta del emperador y me está diciendo, es Leo, todo lo que tú quieres se te estará dando como tú lo deseas. Ese ofrecimiento que quieres de esa persona te lo va a dar. Vas a tener esa persona ahí, siempre la vas a tener ahí. Yo no sé por qué parece que dudas de eso, pero esa persona siempre va a estar ahí. ¿Qué pasa? Que esta persona ahora mismo va a decidir dejar atrás muchísimas cosas para arrancar algo nuevo y algo estable contigo. Aquí viene la carta de la estabilidad y viene la carta de la determinación. Probablemente te puede estar proponiendo una relación o te puede estar proponiendo que salgan formalmente o que las cosas tomen un rumbo diferente. ¿Sí? Aquí veo que para muchos es un sí. Muchos de ustedes van a decir, sí, me arriesgo, la lucho contigo y me voy contigo. Otros van a dudar, sobre todo si tienen a alguien más o si esa persona del pasado regresa con comunicación, van a dudar. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo importante aquí para ti, Leo? Antes de que termine el año nuevo, si puedes conseguir agua de mar, báñate los pies y las manos. Si no las puedes conseguir, por favor, con agua de río, de quebrada, de lagos, agua natural, ¿ok? Hazlo. Porque es que el pasado viene y viene a agarrarte fuertemente. Ojo, Leo. Ojo, ojo, ojo. Vámonos con el consejo espiritual de cierre. Vamos a ver cuál es ese consejo espiritual de cierre que te quieren dar a ti. Sí, Leo. Vamos a verlo. Consejo espiritual de cierre para Leo. Bueno, ¿qué le van a decir a Leo una vez ha podido conocer su destino inmediato? La carta del mundo. Empieza nuevamente a activarse la parte amorosa y una vez empieza a activarse eso y las casas astrales también se empiezan a activar. Los nuevos ciclos aparecen y para que haya nuevos ciclos tienen que cerrarse otros. Por lo tanto, será bastante importante dejar las cosas claras con ciertas personas para que no vengan a dañar tu destino o tus nuevos ciclos. ¿Listo? Dice, cierra lo que tienes que cerrar y abre lo que tengas que abrir, Leo. Te están diciendo que tengas mucho cuidado en tus sueños porque se te estarán diciendo cositas por ahí. Tienes que tratar de recortarlas bien. Dice también que trates de meditar el día miércoles y que no consumas carne ese día. El día que vayas a meditar no consumas carne. Necesitan como espiritualidad y liberación y que tu energía se encuentre como en temple. ¿Listo? Es todo lo que tengo para ti, Leo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos aquí, la siguiente semana con predicciones. Los quiero. Pase bien en sus corazones, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!